Para el próximo 25 de este mes acá tenemos un curso muy importante que realiza AMA, la Asociación de Mecánicos y Guía Fibro. Este curso se acta sobre el diagnóstico avanzado de los nuevos sistemas de inyección y uso de los hiloscopios, porque hay que interpretar el uso de los hiloscopios que es muy importante para los diagnósticos de los vehículos actuales. Claro, hablamos de ayornarse las nuevas tecnologías, a los automóviles nuevos también, y si no está a la orden del día. Todos los nuevos vehículos necesitamos este tipo de instrumentos, este tipo de análisis para diagnosticar algunas fallas, y sin duda vamos por ese camino. Bien, ¿a quién está dirigido este curso? Bueno, está dirigido a los profesionales especialmente, también porque como es un curso avanzado, entonces es más que nada para los mecánicos ya formados, que tengan escáner también para utilizar este tipo de herramientas. Quienes ya estén en el ejercicio de la actividad y tengan, obviamente, ¿no? Claro, sí, una cierta experiencia, también aquellos que hoy o mañana quieran ser mecánicos, también es un, saben a dónde hay que llegar después para localizar esta avería, ¿no? Bien, ¿dónde se va a dictar el curso y quién lo va a dictar? Bueno, el curso se va a dictar en la instalación de los chicos estos, Bilotti y Moreno 240, porque también va a haber un ejercicio práctico sobre los, vamos a necesitar vehículos para ir diagnosticar nuestras cosas. Eso es uno. Y quien lo dicta es el ingeniero Vicente Celano. Ya hemos tenido otros cursos con él, es alguien que está muy avanzado en todos estos temas, es la clase de la Universidad de Buenos Aires, así que es alguien que ya está preparando también los materiales de los coches híbridos que están saliendo, que son eléctricos y a explosión, así que es alguien con quien nos merece mucha confianza todo este tipo de cursos. Bien, ¿qué día se va a realizar? El día 25 de octubre, el sábado 25 de octubre, son 6 a 7 horas de curso por la mañana de la parte teórica y después de la tarde se revisa la parte práctica. La parte práctica. Juan, y quienes quieran sumarse, quienes quieran participar de este curso, ¿cómo deben hacer? Bueno, deben charlar acá a nuestro teléfono, al 429-29 o cualquier otro mecánico también de la asociación que le dará todas las pautas para este curso. Pero algo del costo, te puedo decir, el costo para los socios de AMA es de 300 pesos, para los no socios de 500 pesos. Muy bien, y sabemos que no se hace en la sede de AMA justamente porque están haciendo algunas refacciones. Estamos, por suerte, sí, seguimos el avance de las obras y todavía hay algunas facetas que faltan determinar, entonces por eso lo hacemos en el taller, además por la practicidad también de los autos que podemos lograr. Muy bien, ¿hay alguna fecha hasta cuando se pueden inscribir o reservar obviamente sus lugares para la capacitación? Sí, sí, eso sería hasta el jueves ante aproximadamente de esta fecha porque también tengo que preparar los diplomas de asistencia. Bien, ah, es con certificación, lo cual es muy importante. Es con certificación de asistencia, sí, 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 porque es un curso muy importante, sí. Bien, es decir que tanto a mecánicos de San Carlos como a de la zona todos están invitados. Sí, sí, es de toda la zona, ya que nosotros somos delegación de FATRA acá y nos compete el departamento de las colonias y San Jerónimo, así que para todo ello vale la invitación.